Estamos de vuelta. Pues, vámonos, Ricky, ya con el programa. Vamos a entrar bien. Vamos a ver lo de Acapulco. Está el país ahorita un poco devastado. Está triste la situación por tanta lluvia, tanto que ha sucedido. Vamos a ver un poquito de imágenes. Mira nada más. ¿Cómo han visto eso, chiquito? Está complicada la situación. Deprimente. Mucha gente muy... Más que nada, mucha gente que ha estado sufriendo ahí. Las consecuencias del agua y de las lluvias, que han perdido muchas cosas. Las cosas materiales se pueden volver a construir. Pero también ya van varios muertos por ahí. Pero es algo muy difícil, ¿no? Yo creo que con esta situación económica que tenemos ahorita, recuperarse y así está muy, pero muy difícil. Sí, de por sí estamos ahorita un poquito fregados. Y luego con esto, pues, no ayuda definitivamente en lo más mínimo. Por ahí se ha escuchado también saqueos, abusos. Uno de mis trabajadores se quedó varado en... Venía de Ixtapa y lo asaltaron. Lo asaltaron cuando quiso pasar. Después está como tres, cuatro días parado. Este... Ahí... No salía, ya no regresaba. Se pegó el puente. Cuando pasó, lo fregaron, o sea, lo asaltaron. Sí, es un abuso. Banda pasada de lista. Claro, y más porque también se llevan las teles y todo. Y, Dios, eso no... Fíjate que hay de muchas vertientes. Mi cuñada andaba por allá y ella regresó en avión. Se la llevaron a Morelia. De Morelia, el estado del gobierno de Guanajuato le pagó el camión. Hasta Celaya, o sea, no gastó nada. Sí, bueno, también tuvieron buenos casos. Sí, de todo, pero... De todo el tiempo que estuvieron ahí parados. Estuvo... Ahí está la marina, se ve que está apoyando. Ahora también ya salió que el narco también está echando la mano. Sí, llevando ahí, las del golfo, llevando despencitas, apoyo a la gente. Sí. Que nos hablen si nos quieren contar si les pasó esto a ustedes. Ábrenos y platíquenos. Tenemos llamadas en vivo, ya saben, si quieren saludar a alguien, contar un chiste o algo. Un recado a la chica, lo que sea. ¿Cómo están los chicharrones, Chucky? Bien. ¿Sí, están sabrosos? Sí. Ah, ok. Tú echa le ganas, ¿eh? Sí, él viene a comer. ¿Cómo andas de hambre? Chucky viene a comer. ¿Cómo andas de hambre? ¿Bien? ¿Si traes hambre o qué? Eso, eso está bien. ¿Tú cómo ves la gente que robó ahí? ¿Cómo ves? ¿Tú qué dices, Janet? No, a mí eso no, 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 no me latió nada. Pero bueno, ya con el momento que necesitas comida. Mira, ahí está, ahí está. Y eso, pues, mira, pero uno se roban hasta televisiones. Eso, ¿qué? No tengo que comer, pero cuando menos voy a ver las noticias, dice ese cabrón, no. Para ver si salgo en la tele. Míralos, sí salieron. Lo bueno es que, lo bueno es también de esta cosa es que adelante, mucha gente que se está robando estas cosas, la, creo que los militares, la marina los agarró y les quitaron las cosas. Pero pues es una madriza, hombre, pues no es para mí. Sí, cabrón. Es una pasada, la verdad. Sí, también a la tempestad y nos incan. Por eso también. Bueno, no vamos a decir que por eso nos va como nos va, ¿verdad? Pero sí influye. Es karma, karma. Karma, karma. Y... Hay que donar, la Cruz Roja, hay centros de acopio. Ahí lo que pueden llevar en la Cruz Roja que está aquí en Chalaya. Todo ayuda, comida enlatada, cobijas, todo eso. Lo único que no necesitan... Unos tacos del paisa. Páguenos y yo los llevo.